Bienvenidos a un nuevo mini episodio de UXVS. Hoy les tengo un episodio con dos aprendizajes y una recomendación de un producto que estoy usando hace tiempo y ya me gusta. Estos son los pequeños cambios que dije que iba a hacer, que estoy seguro que si no lo digo nadie se da cuenta, no importa, pero bueno, como para sentir que los voy como actualizando. Bien, los dos aprendizajes o cosas que les quiero contar sobre UX sobre carrera. Uno es lo que sucede o lo que se espera de UX con respecto a uno va subiendo de seniority y también con respecto a uno va entrando en empresas un poquito más grandes y más estructuradas. Cuando uno comienza en UX es muy posible que ustedes hayan comenzado en agencia o estén en agencia todavía, porque claramente siempre hay gente comenzando, o están en una pequeña startup con dos o tres personas, etcétera, estamos muy acostumbrados a que el trabajo es con las herramientas que tengo, con el tiempo que tengo y cómo salga. Y lo que se aprecia mucho es que seas una persona resolutiva, que sepa trabajar con pocos o ningún tipo de recursos y que vaya para adelante, ¿cierto? Eso va cambiando un poco con el tiempo. Después llegas a un equipo un poquito más grande, entonces ya se espera de ti, no sé, saber comunicarte con el equipo, repartir prioridades, etcétera, usar el poco presupuesto y pocas herramientas que hay de forma eficiente y que seas resolutivo, ¿no? Ser resolutivo siempre va a ser un valor, no importa cuándo escuches esto, pero eso es más o menos lo que ocurre en las empresas chicas y después en las que son como un poquito más medianas, ¿no? Y todo eso está en base de mi experiencia, claramente. Y después cuando ustedes llegan a una empresa que sea un poco más grande, ¿no? Que tenga un poco más de estructura, ya no es tipo yo y mi equipo de tres personas, ¿no? Que directamente nos hablamos con el CEO, sino que ya comienza a haber una estructura, ya comienzan a haber equipos verticales, bueno, no sé, depende de la metodología que usen, pero muchos les llaman mesas de trabajo, otros les llaman squads, otros directamente equipos y ya, ¿no? Como que nada muy fancy. Y lo que comienza a suceder es que comienzan a surgir equipos que hacen cosas parecidas a las nuestras y no son específicamente las mismas, pero a veces las hacen con más profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros tenemos que comenzar a dar un valor que es completamente diferente al que resolví con lo que pude y mira lo que tengo y ya sé que automáticamente vas a ser más o menos feliz, ¿no? Sino que tenemos que comenzar a aprender a jugar en equipos más grandes, básicamente, ¿no? Por ejemplo, es muy probable que cuando llegue a una empresa que es un poquito más grande, no sé, 500 personas o algo por el estilo, ya existan departamentos de data o de growth, ¿no? Y depende de la metodología que usen para trabajar, digamos, en la empresa completa. Ni siquiera estoy hablando del equipo de ustedes, tipo los sprints y esas cosas, sino como que la forma en que la empresa completa trabaja, van a ver que es importante que ustedes comiencen a colaborar con esos otros squads, tanto ustedes con ese squad o ese equipo o esa mesa, no importa, como ustedes también pidiéndole cosas, tipo sabiendo básicamente cuándo invitar a esas personas al juego, ¿no? No sé si entiende esa analogía, pero bueno. Entonces, es muy importante que entendamos que la parte técnica es muy loco, y ya lo he dicho en otros episodios, pero bueno, la parte técnica deja de ser tan relevante porque, de hecho, con el tiempo lo que va sucediendo es que todos entienden que las herramientas se van renovando. Si son muy complejas, la empresa dará una capacitación porque necesitan que en dos semanas ya estés andando. Y si son cosas no tan complejas, como de cada quien va aprendiendo, ¿no? Como que, por ejemplo, si ustedes usaban Maze, seguramente también sabrían usar otra herramienta parecida a Maze. Como que no es como, ay, Dios mío, estoy perdido, ¿no? No pasa nada. Y eso es más o menos lo que sucede. Entonces, lo que comienza a tomar relevancia es la, ah, Dios mío, las habilidades blandas, ¿cierto? La comunicación, la planificación, este, y ahí, y como, y como mantener en update a todo el mundo. Y ni siquiera es un tema de micromanagement, que es como una línea muy fina, ¿no? Pero, bueno, sino que es un tema de, hey, yo estoy haciendo esto por si acaso algún otro equipo está haciendo algo parecido o desde otro ángulo, de modo que nadie se pise. Y si alguien está haciendo parecido, algo parecido, colaboren entre sí o algo por el estilo. De hecho, me ha pasado mucho que quizás yo esté haciendo una solución que tiene como un lado de, ay, Dios mío, una cara de la moneda, ¿no? Y planifico que el otro cara de la moneda la hago como para otra fase o lo que sea. Y de repente me entero que otro equipo está haciendo otra cosa que es muy parecido y lo puedo unir y terminar de hacer la moneda entera en la primera versión, ¿no? Entonces, lo que toma más, comienza a tomar relevancia el saber explicar cosas complejas a personas, ay, Dios mío, del trabajo tuyo, ¿no? De UX, a personas que no están en UX y necesitan entender qué estás haciendo porque van a trabajar contigo o van a colaborar contigo, comienza a tomar relevancia la capacidad de planificarse, ¿no? De hacer roadmap, de decir cuánto creo que va a tardar, de saber priorizar, de saber pisar fuerte, de que pisar fuerte no es decir yo quiero que hagan esto porque hay que hacer esto, ¿no? Sino que saber argumentar las cosas. Y es muy loco, ¿no? Se los digo porque quizás las personas que están empezando están diciendo como, bueno, me tengo que aprender a usar Figma, tengo que aprender a usar bien Google Forms, que es súper válido aprender a usar bien Google Forms, chicos. Tengo que aprender a usar Google Sheet para hacer tablas dinámicas, aprender a usar Amplitude. Todo eso es un sí. Pero después de todo eso, que siento que es como, en realidad, una gran montaña, lo que comienza a ser relevante es básicamente aprender a hacer todas estas cosas que dije. Entonces, ese es el aprendizaje número uno, ¿no? El aprendizaje número dos que les tengo es, yo hace un tiempo hice un episodio que decía, o un post, no me acuerdo, que decía, no documentes nada, es al pedo, es al pedo, algo por el estilo, ¿no? Y un poco mi argumento decía, tu documentación es tu trabajo. Y después, pasando aún más del tiempo, me di cuenta que la respuesta es sí y no a la misma vez, ¿no? Y está bueno para que entiendan de que uno siempre está desaprendiendo cosas y aprendiendo cosas nuevas y es importante como comunicar eso, ¿no? Como que no vayan a pensar que yo estoy aprendido y que soy tipo un genio de todo. Y lo que aprendí tiene que ver mucho con lo anterior. Depende del lugar donde ustedes estén, va a haber un tipo de documentación necesaria, ¿no? Quizás en la empresa que no hay recursos, casi nada se documenta, no pasa nada, todo se hace y se destruye en dos segundos. En la empresa que es un poco mediana, creo que vale bastante esto de tu trabajo es tu documentación, porque lo único que tienes que hacer es ordenar bien tu archivo, poner notas relevantes y ya. Pero después sucede de que cuando la empresa es aún más grande y hay muchos más equipos y hay cosas que se revisitan mucho tiempo después o quizás hay cosas que quedan congeladas, pausadas o incluso tipo descartadas que después reviven, es importante que todo se vaya documentando, ¿no? Porque eso nos va a ayudar incluso al tú del futuro a no arrepentirte de decir ¡Ay, no me acuerdo nada de esto, ¿no? Y también es bueno para evitar conflictos, ¿no? Porque si nos acostumbramos a tener una documentación limpia y prolija, todo va a ser muy eficiente. Ahora, no estoy diciendo que hay que hacer una documentación tipo un documento de Word, un, no sé, un Google Sheets, unas cosas en Jira. O sea, no, 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 para mí todavía siento que hay que mantener una documentación lo más cortita posible, lo más corta posible. Y el truco que me está dando, lo que me está dando, ay, que me estoy dando cuenta es que la forma más fácil de documentar es documentar mientras estás haciendo. ¿Qué significa esto? Y es como una especie de workshop en menos de 30 segundos. Mientras ustedes calculo que tienen una especie de figma, de figjam, perdón, o miró, o cualquier cosa que usen, mientras ustedes tienen un archivo de estos, donde van, por ejemplo, haciendo un benchmark, haciendo una bajada de WordMap, o haciendo bajada de los insights de las entrevistas, en las pruebas, etc. Mientras ustedes van haciendo eso, es importante que vayan rellenando la documentación, que yo les recomiendo Confluence, pero eso va a depender un montón de la empresa donde trabajan ustedes, donde ustedes van a ir poniendo cada hallazgo, decisión o paso clave. Después, si quieren un día, hago tipo un ejemplo y les muestro. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando quizás se acerque el otro departamento o el otro equipo, squad, como le llamen, no importa, les toque la puerta y les diga, ay, yo tengo que acelerar con eso, ¿me puedes explicar un poco? Ustedes simplemente mandan ese documento que tiene como las decisiones clave y la persona se va a informar. Y, claramente, la idea es que, no sé, en los títulos o en cualquier lugar relevante, pongan el link de la cosa a la que están charlando, para que la persona pueda ir y ir a ese espacio específico en ese miró, ¿no? Que ni siquiera es como que entra al miró, no, no, sino que vas a ir a ese espacio específico del miró. Entonces, de esta manera, van a tener, básicamente, un documento, uno solo, súper, no va a ser breve en el sentido de que es corto, pero breve en el sentido de que no es que vas a poner cada paso que hiciste, ¿no? Tipo, hice estas pruebas, no, no, es como que súper cortito. De hecho, les diría que arriba, arriba, arriba de primero, ponga una sección de, tipo, no sé, resumen, ¿no? Tipo overview. Y, nada, con eso van a ver que va a ser mucho más fluido la comunicación con otras personas, específicamente en desarrollos grandes y específicamente en cosas que por ahí se pausan, se retoman, se pausan, se retoman, o que no es un laburo constante, ¿no? Que por ahí es algo que se hace un esfuerzo, después lo retomas en tantos meses y siempre es un problema como acordarte que se había acordado, ¿no? Porque siempre están como esas myths donde se acuerdan muchas cosas y nunca queda nada registrado. Entonces, esos son los dos aprendizajes. Básicamente, los podríamos unir en uno, de hecho, ¿no? Tipo, mientras ustedes van creciendo, su carrera va cambiando, pero también la forma de trabajar va cambiando y eso es importante que lo entiendan y creo que eso es una linda forma de resumir el episodio. Y la aplicación que las tengo para recomendar hoy, que yo creo que me parece increíble que, no sé ustedes, pero creo que yo la última vez que revisé tengo 160 aplicaciones en mi teléfono. Es un montón. Y la verdad es que debo usar 10, aunque seguramente es más, ¿no? Porque uno siempre está como usando un montón de cosas, pero no se da cuenta. Bueno, la aplicación que tengo para recomendarles se llama Artifact, ¿ok? Déjenme que la muestro ahora en la pantalla. Es una aplicación, ¿no? Donde ustedes, el onboarding es súper interesante porque es una aplicación que te trae al frente las noticias de los temas que más te gustan, ¿no? Y lo hace todo con inteligencia artificial, etc. Y es muy loco porque yo claramente puse Design, Technology, UX, no sé, como un montón de temas. Ustedes no pueden hacer otra cosa. Ustedes lo pueden hacer de fútbol, si quisieron, no pasa nada. Pero usé inteligencia artificial y yo cuando dije eso, dije, pero ¿cómo esto utilizaría inteligencia artificial? No, tipo, ¿cuál es el...? No entiendo cuál es la diferencia. Y déjenme entrar en algo a ver si les muestro. Y es muy loco porque, por ejemplo, ustedes entran en un artículo, vamos a entrar en este artículo, y tienen ese colito de arriba que son como unas estrellitas, ¿cierto? Ustedes le dan allí y les hace como un... Ahí no se enfoca nada, pero ese cuadrado nuevo que hay arriba es un resumen, básicamente. Es muy loco. Y si le dan a los tres puntitos de ese cuadradito, a ver si lo enfoca en la cámara, que se enfoca, creo que... Ah, ahí va. Ese es el summary. Después tiene explain me like I am five. Tipo, explícame cómo estuvo ese cinco años. Explícamelo con emojis, como un poema en idioma Gen Z. Y nada, para mí se ha convertido la forma en leer lo último de, no sé, de nuestro rubro, de la tecnología, etcétera, sin estar tipo 160 horas todo el día ahí en Medium, en Diverge, en todas estas páginas, viendo qué es lo que está sucediendo. Simplemente entro aquí y listo. De hecho, nada, como que el algoritmo que usan para recomendación de artículos, la verdad que es muy bueno. Yo no sé cómo hace, pero bueno, es muy bueno y casi todo lo que me recomiendan me lleva mucho la atención. Creo que no entro todo simplemente por un tema de tiempo. Pero bueno, nada, esta es como una primera recomendación de aplicación. Aparte, ni me pagan, este es un agente de Estados Unidos, no deben de saber ni quién soy. Y quería compartirlo con ustedes porque raras veces en la vida una aplicación entra y se queda con uno, ¿no? De hecho, es lo que tanto nosotros como Ibexer luchamos, tipo, ese engagement y eso de que, ¿cómo hago que este producto que yo estoy haciendo se integre en la vida de la persona, ¿no? es súper difícil. Así que nada, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.